Durante la Jornada Dominicales del Ahorro, programada por el Fondo Nacional del Ahorro, la comunidad recibe información para adquirir su vivienda a través del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Familias Ahorradoras Vipa. En el evento se promocionaron tres proyectos, de los cuales dos se encuentran en el municipio de Pasto, Villa Rocío y Ciudad de la Invipaz y el otro se realizará en el casco urbano del municipio de Nariño. Estas jornadas donde lo que se busca es promover precisamente estos programas de vivienda de interés prioritario, básicamente le estábamos promocionando el proyecto de Ciudad de la Invipaz, que es el proyecto que recientemente fue aprobado por parte de FINDETER para nuestro municipio, donde estamos invitando precisamente a las familias ahorradoras que ya tienen sus cuentas de ahorro voluntario en esta entidad para que conozcan cuáles son los requisitos y cómo pueden acceder a estas convocatorias. Hay que recordar que el número de afiliados en los últimos meses ha crecido abismalmente en nuestra ciudad, de tal manera que a ellos vamos a darles la oportunidad también para que se premie ese esfuerzo por el ahorro que han hecho durante los últimos meses y que muy seguramente muchos ya cuentan con su carta de preaprobación. Esa fue, digamos, precisamente el propósito de la jornada, entregar cartas de preaprobación a las familias que ya han cumplido el tiempo de permanencia y también informar cómo pueden participar en esta convocatoria del proyecto de Invipaz, que ya desde el día de hoy pues estamos dando apertura a este proceso de focalización. Nosotros presentamos una propuesta que busca la construcción de 500 viviendas de interés prioritario, son viviendas que tienen un área de 43 metros cuadrados aproximadamente. Estas viviendas cumplen unos requisitos mínimos de calidad que deben ser obviamente habitables, deben garantizar que se pueda convivir en estas viviendas, en su mayoría se van a entregar en obra gris, pero deben estar habilitadas con todos los servicios públicos, deben contar obviamente con su carpintería debidamente habilitada, estamos hablando de puertas, ventanas, estamos hablando de unidades con dos habitaciones, con una sala comedor, con su cocina, con un patio de ropas y por supuesto también es un proyecto que va a estar dotado con un equipamiento importante en materia de obras de urbanismo, sus vías, sus zonas para recreación, etc. Digamos que cumple pues obviamente con todos los requerimientos que exige la norma en cuanto a proyectos urbanísticos. El gobierno ha señalado que las familias que pueden participar en el programa deben ser hogares que cuenten con ingresos máximos de dos salarios mínimos y de ahí hacia abajo pues pueden participar por la asignación del subsidio, la asignación del subsidio depende precisamente del monto de los ingresos, para los que ganan hasta 1.5 salarios mínimos se les va a asignar un subsidio de 15 millones de pesos aproximadamente y para los que ganan entre 1.5 y dos salarios mínimos el subsidio es un poco menor, estamos hablando de cerca de 14 millones de pesos, digamos que depende pues entonces del valor de los ingresos que tenga cada hogar. Gracias por ver el video.